El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 5 de octubre, la iglesia recuerda a los santos Zacarías e Isabel. La fama de estos dos santos se debe a que fueron los papás de San Juan el Bautista. Zacarías significa Dios se acordó de mí. Isabel quiere decir consagrada de Dios. La bella historia de estos dos santos esposos la cuenta San Lucas en el primer capítulo de su Evangelio. Hubo en tiempo del rey Herodes un sacerdote llamado Zacarías, casado con Isabel, una mujer descendiente del hermano de Moisés, el sumo sacerdote Aarón. De estos dos esposos, hace el Evangelio un elogio formidable. Dice así, los dos llevaban una vida santa, eran justos ante Dios, y observaban con exactitud todos los mandamientos y preceptos del Señor. Ojalá que cada uno de nuestros hogares se pudiera decir algo semejante. Sería maravilloso, dice San Lucas. Zacarías e Isabel no tenían hijos, porque ella era estéril. Además, ya los dos eran de avanzada edad. Y un día, cuando a Zacarías le correspondió el turno de subir al altar, detrás del velo, a ofrecer el incienso, toda la multitud estaba afuera rezando. Y se le apareció el ángel del Señor. Zacarías, al verlo, se llenó de temor, y un gran terror se apoderó de él. El ángel le dijo, No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada por Dios. Isabel, tu mujer, dará a luz un hijo, a quien le pondrás por nombre, Juan. Él será para ustedes gozo y alegría. Muchos se alegrarán por su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá licores, estará lleno del Espíritu Santo, y convertirá a muchos hacia Dios. Y tendrá el espíritu del profeta Elías, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías le dijo al ángel, ¿Cómo puedo saber esto que me dices si es cierto? Porque yo soy muy viejo, Isabel, mi esposa, estéril. El ángel le dijo, Yo soy Gabriel, uno de los que está en la presencia de Dios. He sido enviado para comunicarte esta buena noticia, pero por no haber creído, las palabras que te he dicho quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que sucedan todas estas cosas. El pueblo estaba esperando a que saliera Zacarías, y se extrañaba de que demorara tanto en aparecer. Cuando apareció, no podía hablarles. Y se dieron cuenta de que había tenido alguna visión. Él les hablaba por señas, y estaba mudo. Después, Isabel concibió un hijo, y estuvo oculta durante cinco meses, sin contar a los vecinos que iba a tener un niño, y decía, Dios ha querido quitarme mi humillación. Se ha acordado de mí. Nada es imposible para Dios. ¡Gracias!